Ok, también otras cositas que les quiero platicar que me han pasado en estos días es de que cuando venía para acá al trabajo en estos tiempos de lluvia, que ya empiezan los tiempos de lluvia fuertes acá en Tijuana, pues yo venía a trabajar a la sucursal del Florido y venía por la vía rápida allá a la altura del cementerio de los Olivos, yo iba y se veía que de regreso no venía ningún carro y dije ah cabrón que extraño que no venga ningún carro, ha de haber pasado un accidente, pero lo que resultó ser es de que cuando ya me estaba acercando se veía una grúa de carros completamente atravesada en los tres carriles de la vía rápida y se veía que el cable ya estaba como que pasando para hacia abajo, es como si fuera un barranco hacia abajo o hacia el cementerio, pues resultó ser que un carro se fue para abajo, quien sabe que haya pasado como estaba lloviendo muy fuerte, lo más seguro es que derrapó, frenó mal y moco se fue para afuera y pues ahí lo estaban tratando de sacar y está muy curioso que todo el tráfico parado y una vez que ya pasó ese vadito veo que es un friego de carros parados totalmente, quien sabe que tanto tiempo hayan llevado ahí estos carros parados, pero pues ahí estaban parados en el tráfico, hasta que llegó un punto donde ya como que lo último de la fila me tocó ver que había carros que traían pick-ups, que eran carros con llantas altas, estaban subiendo al camellón y metiéndose a nuestro carril, o sea muy peligrosamente metiéndose a nuestro carril para darse como una vuelta en U por el camellón y regresarse, mientras que los carros chicos estaban como que reverseando y agarrando en sentido contrario, agarrando en sentido contrario con carros viniendo y diciéndole a la gente de que no vayan para ese lado porque está totalmente parado, o sea no se veía que en poco tiempo, aparte de quién sabe que tanto tiempo llevaban, no se veía que en poco tiempo iban a poder como que sacar el carro, porque pues sí, imagínate si estaban en el barranco y apenas no se alcanzaba, si ya lo habían anclado, si ya lo empezaban a sacar, pero pues bueno son cosas que ahorita en, ¿cómo se dice? en la ciudad de Tijuana el tráfico de lluvia más el tráfico de diciembre, esto fue antes de la Navidad, te quedas como que no, es un martirio, es un, ¿cómo se dice? es un trafical, aparte que creo que el tráfico de Tijuana, la gente no respeta, algo que sí me ha dado cuenta mucho es que en Tijuana, yo creo que lo más seguro es que en todas partes del mundo, Tijuana o de México, es como se dice, a mí me pasa muy seguido porque por donde vivo hay un semáforo y en ese semáforo, antes del semáforo hay un alto, un alto de cuatro direcciones, lo que pasa es que es una calle muy transitada y cuando se pone en rojo el semáforo, empiezan a avanzar y llega un punto donde la fila llega hasta el alto de cuatro direcciones, entonces ¿qué es lo que pasa? la gente pendeja, porque no hay otra manera, ¿cómo decirle? la gente pendeja, avanza porque tiene rato esperando en la línea y como dice, ah, pues me toca a mí, avanza y bloquean el cruce, el cruce de cuatro, entonces ahora gente que quiere dar vuelta hacia ese lado, pues ya no puede, ¿por qué? porque pues está un pendejo atravesado, gente que quiere cruzar hacia el otro lado, pues está ese pendejo atravesado, ¿y qué es lo que pasa con esto? que como son dos carriles, si uno quería dar a la vuelta, ya no puede dar vuelta y se tiene que esperar a que avance el güey que está en medio y hay gente que no va a dar vuelta y quiere avanzar derecho, pero ahora tienen que esperar porque pues el otro tiene que, está esperando a que se quite el pendejo que no quiso respetar los libramientos para que fuera un cruce fluido, entonces si te quedas como que güey, o sea, pinche gente tiene caca en el cerebro, a mí me ha pasado de que yo tengo para meterme y no me meto porque yo sé que hay que respetar ese espacio para que la gente pueda dar vuelta ahí, entonces ¿qué es lo que hago? hago mi alto y me toca hacer el siguiente en avanzar, no avanzo porque no voy a caber y voy a estorbar en el paso, entonces ¿qué es lo que hago? bajo la ventana y como ya está totalmente parado, pero hay espacio y lo único que hago es pásenle, pásenle, pásenle a la gente que viene a hacer el alto para que no haga el alto y empiece a fluir, o sea, porque no tiene caso porque no tiene caso que hagan el alto porque no va a haber más carros haciendo el alto porque ya toda la fila está llena, entonces les hago de que y eso ayuda muchísimo a que fluya el tráfico y cuando pasan todos los que yo ya les dije pásenle rápido, ni hagan el alto, ni hagan el alto, se libra esa, ¿cómo se dice? esa fila y yo ya puedo pasar mucho más tranquilo y esto ayuda a que el tráfico fluya y entren más carros y que no se vaya a atorar ahora del otro lado, entonces son cosas que tienen que usar un poquito su razón, tienen que usar un poquito su razón nada más y tratar de hacer las cosas bien para no perjudicar a la demás gente sobre todo, ¿no? No, 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 no.